Nos hemos venido a Pisa y os vamos a enseñar el campo de Imiakoli, desde la torre a la catedral, pasando por el campo santo y el batisterio. Y vamos a subir a la torre inclinada, vamos a ver si merece la pena. Pues ya estamos arriba, la experiencia ha sido divertida, subir, inclinarse, apoyarse en las paredes, estas son las pistas, pero los 18€ que cuesta... El billete para la subida a la torre también da acceso a la catedral, así que, ¡trabajad!, ¡aquí estamos! En la catedral de Pisa no hay que perderse el púlpito de Giovanni Pisano, del principio del siglo XIV, las maravillas. Y ya que estábamos en el campo de Imiakoli, teníamos que entrar al batisterio. Última parada en el campo de Imiakoli, el campo santo, con ciruguitos frescos que ahora mismo se está restaurando, como es de Olicia Armada. Última parada en el campo de Imiakoli, el campo santo, con ciruguitos frescos que ahora mismo la pared ha dejado bucán social. Como el derecho es como el derecho. ¿Cómo se pone derecho el bobi en la cima de la torre de Pisa? Es muy complicado. Y si yo estoy derecho, esto tiene que estar torcido. Ya está. Esto tiene que estar derecho, ¿no? Esto no tiene que estar derecho. El batisterio, digo así. Sí. No está nada. A ver, yo te lo pongo. Tiene que estar así.